Bueno, acá estamos en las playas solitarias de la costa argentina, bellísimo, para quedarse acá, bueno recién me corrió un perro, ay anduve a mil, con un cagazo de aquello, pero vale la pena, vale la pena. Una vida es una aventura, ay mamá mía, bacana. Tengo que llegar a la lucina. Más lejos con un otro cagazo. Bueno, paro porque se me va a caer el celu, me voy a caer el cagazo. Que bochorno. No. Me voy a caer el cagazo.